¡Hola chicos! ¿Qué onda? ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Miss y vamos con el capítulo número 6 de la segunda temporada de Arkane. Este se llama El mensaje oculto en el patrón. 39 minutos y sin más ni menos comencemos. Ahora lo entiendo. No puedo dejar que te vayas. Pues, lamento que te sientas así. Yo también lo lamento. ¡Sí lo mató! No, puede ser. Sí, yo pensé que era como un espejismo o algo así. Como que era imposible. Pobre Salo. Ese no es Jace. Hay otra voluntad trabajando en su interior. Creí haber escuchado algo justo antes de que el portal se cerrara. Algo antiguo, como... Como una voz. Estamos lidiando con un conjuro sofisticado. Una singularidad que se replica de manera simultánea y al mismo tiempo se autoaniquila. Nunca habíamos visto algo tan complejo. No, no, no. Es perfecto. Exquisito. Es caos. Qué raro. El capítulo anterior y este han empezado sin música. Jesús reconoce la fuerza por encima de cualquier cosa y la define con tres principios clave. Visión. La cúspide del triángulo. Visualizar un camino y contar con la sabiduría para navegarlo. Esta formación será tu base, niña. Tus ojos ven lo que otros no ven. Voluntad. La capacidad de modificar el entorno a tu voluntad. Tu velocidad ha mejorado. Pero eventualmente necesitarás fuerza. La fuerza en exceso nos deja expuestos al riesgo. Es correcto. Por último, las lucias, fantasmas, embusteros, magos, carecen de honor, carecen de responsabilidad. Recuérdalo, Caitlyn. Hay túneles en tus ojos, lava en tus venas. Sombras en tu corazón. Esta es la realidad del combate. Descubrí que existe un cuarto principio. Uno que enaltece a todos los demás. El sacrificio. El temperamento que el sufrimiento forja. Tú y yo lo entendemos como nadie más. Tú y yo somos familia. Disculpen la interrupción. Lo rastré. Está en son. Casemos a la bestia. Ay, no. Ahora ellas dos se van a enfrentar a las dos hermanitas. Vi. Esperaba que regresaras. Eres un sucio traído. Sí. Estaba en mi peor momento. Me porté horriblemente. Pero el heraldo me liberó de mi yo del pasado. Me concedió la oportunidad de revivirme. Todos son bienvenidos. Pero tengo que pedirte que entregues tus armas. Este es un lugar de paz. Le voy a mostrar mi arma mejor. Ahí las dejo. La niña lleva la piedra del guante. Si vieron que se estaba como guardando algo. Me late. La visión del heraldo. La visión del heraldo. Vengan. Está esperándolas. Está esperándolas. El heraldo. Dicen que puede sanar a la gente. 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 Ahí vamos, ahí vamos, de a poco se va avanzando Están llegando a él Su pasado, su gente, sus memorias Ay no, no quiero llorar de nuevo Ay no, no quiero llorar de nuevo ¿Te acuerdas de ellos? Lo que más recuerdo es el olor de mamá Este lugar Ay, es un man, ganas de llorar Una utopía subterránea gobernada por un heraldo flaco vital máquinas Tal vez cuando Piltover quede hecho pedazos Y si nos quedamos para ayudarlos Las dos Aparece ¡Alto! Nada de armas Me temo que el heraldo insiste Escucha, escucha Si me permites No Creo que el heraldo No pueden dejar que entre No pueden dejar que entre Permíteme hablar con él No pueden dejar que Alisten las tropas para esta noche Me gustaría conocer a este tal heraldo Y lo tienen amarrado en la noche Le pueden hacer daño Ya lo sentiste ¿Verdad? Tu declive Tu poder es finito Se disminuye con cada uso Te estaba esperando, doctor Victor Increíble ¿Qué no daría por ver el mundo a través de tus ojos? Por saber lo que sabes Todo su nombre se va a los llevo lejos de los caminos recorridos Su propia sombra se disolvió en la oscuridad Ahora el único camino es hacia adelante El único calor viene de soñarla bailando El conocimiento es una paradoja Entre más entendemos Más nos damos cuenta de la inmensidad de nuestra ignorancia Maravilloso espécimen, ¿no crees? Las cualidades curativas de su sangre te estabilizarán El mejor de los brillos combinado contigo El máximo ejemplar de la Hextech Lo que sugieres terminaría destruyéndolo ¿Y para qué? Una conquista La avaricia de quienes crearon la guerra Para completar tu trabajo Para salvarnos de nosotros mismos Debes sobrevivir, Victor Dime, ¿crees en el destino, doctor? Que nuestros caminos ya están forjados Y que tan solo los guía Una mano invisible En el destino no En la evolución La mayor fuerza de la naturaleza Por siempre fluyendo No La evolución tiene un destino No es combatir con la naturaleza Sino mejorarla La última y más gloriosa evolución Pero él no es un espécimen Es un hombre Y necesita mi ayuda Claro, este tipejo Lo descubrió donde estaba Era porque necesitaba hablar con Victor Para que le ayudara con la hija Está bien Pero supongo que ya lo entendiste Si mueres Esta comunidad pronto acabará igual Va vera la burúja Esa ya Esa ya Esa ya Esa ya Con que trabajando, ¿no? No puedes estar aquí Aquí donde una niña rica Que parece mangosta Loca Acaba de derribarme ¿Mangosta? Tu cabello Parece Un derrame de petróleo No endulces tanto las cosas, pastelito ¿A quién buscan? ¿A un monstruo? Una bestia Con la bestia es mi papá Con la bestia es mi papá Entonces tendremos que forzarlo Creo que puedo fabricar un suero Que Impida que Victor tenga éxito Sí Pero no creo que la haya apresado pues a propósito Siento que ella lo hizo con las ganas de saber qué estaban haciendo ellos o algo así Ya no existen las reuniones felices Bien hecho, Katie Ya no existen las reuniones Ay, no, pero sí Parece que sí la tienen de verdad Amarrada No, no, no Yo confío en que no Derrama sangre para que él sea el burote y vaya Ay, no Tan escurridiza como anguila Sabía que lo lograría Últimamente he tenido tiempo para pensar Desde el momento que llegaste a mi vida Es como si Me hubiera puesto lente Excepto que no alcanzo a distinguir si todo está borroso o nítido ¿Quieres oír un chiste tonto? Un ex convicto sentimental Una bola de pelos gigante Y dos de las más juzgadas de Pitover Entran a un culto extraño Se entraron Pásale el coso ese a ella Te has convertido en toda una curiosidad La mujer que cautivó el corazón de Katie Debería agradecerte Tu ausencia la dejó con un vacío que yo pude llenar En otras circunstancias Podría haberte ofrecido un puesto en mi organización Tu resiliencia es innegable Pero claro, eso no es posible Causaste demasiadas complicaciones Caitlin no puede estar distraída No te preocupes No está distraída Recuerdo que mi padre me habló de la confianza Me dijo que si quería obtenerla Solo tenía que hacer tres cosas Ser honesta Aunque eso implique decirle a una charla Tan apresumida Que el aliento le apesta a Cloaca El paciente Aunque sigo sin dominar esa parte Pero estar atada funciona Y la tercera Que hay que cerrar La maldita Boca Sabía que eso era una trampa Lo sabía Hay torres de guardia bloqueando las insulas Patrulla circulando la comuna a intervalos uniformes Su guardia personal está aquí Aquí Y aquí Pero no esperan que haya problemas en casa Si calculamos bien el tiempo Y tenemos suerte Sería una enorme distracción ¡Ay, lo sabía! ¡Ay, lo sabía! Hagas lo que hagas No subestimes a mesa ¡Bien! ¡Bien! ¡Bieja bruja que me cae mal! Tengo un plan Y no te va a gustar ¡Sí! ¡Sí! Espero haber estado a la altura ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien No, 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 no. Muy bien. Vamos progresando, se están acomodando las cosas. Vamos progresando. Oh, por Dios. Ay, Dios. Ay, Dios, no. No. Oh, Dios mío. Llegaron los madrasos. Bien, bien, bien. Oh, hermoso. Oh, hermoso. A mi hija. Oh, hermoso. Lindo. Ay, no quiero llorar otra vez. Oh, hermoso. 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 ay no al decir la embarramos ay el papá ay claro se va a Victor y vuelve toda la normalidad y ahí tiene la marca de él o sea lo tuvieron solamente un rato al papá no lo pudieron tener más ahora lo entiendo el mensaje oculto dentro del patrón la razón de nuestros fracasos en la comuna el doctor tenía razón es ineludible la humanidad nuestra mismísima esencia nuestras emociones ira compasión compasión odio dos lados de la misma moneda indisolublemente ligados no no ¿Qué están matando? Yo sabía que ella había guardado eso ¿Qué están matando? ¿Qué están matando? ¿Qué están matando? ¿Qué están matando? ¿Se la va a disparar esa pistola para otro lado? ¿Al papá? ¿Qué están matando? ¿Qué están matando? ¿Qué están matando? ¿Lo revivieron? Ahora se van a unir ellas al mismo bando Las tres Wow, me dolió la cabeza Ay, chicos, va a estar muy bueno ese final Me encantaron Esta serie cada vez se pone mejor Creo que va a tener un muy buen cierre Porque parece que se van a reunir las tres chicas ya Que van a trabajar bajo el mismo mando Bando Ya tengo la nariz tapada Lo siento Vamos a estar pendientes de los tres últimos capítulos Chicos, nos vamos a ver la siguiente semana Como siempre No olviden Seguirme en las otras redes Donde también los voy a estar esperando En Instagram TikTok Facebook Quiero crear allá una comunidad todavía más grande Que la que tenemos acá Si me pueden ayudar sería magnífico Bienvenidos siempre Esas son sus redes también Y nos vemos en un próximo video Chicos, besos, abrazos Chao